...reconocida en este estado y también en la región del Pacífico, le damos gracias al Señor. Queremos también la bendición de entregar otra iglesia y es en el estado de California, la Western I-42. Alabado sea el Señor, que pastorea el hermano Dionisio Carías, nuestra hermana Eva Carías, le damos gracias al Señor. Es una victoria, hermanos, cuando nosotros vemos que crecemos. Pero hay algo también maravilloso y voy a pedirle a todos los obreros, las comisiones que estén prevenidos. Si la hermana Irma Mendoza está por ahí, agradecería que pasara a la parte de atrás, alabado sea el Señor. Pero quiero que antes de los obreros, los hermanos que son parte del Comité del Departamento de Misiones, por aquí el reverendo Israel Díaz Mecho, su director, el reverendo Darío Celaya, nuestro votado. Saludamos a mí en el nombre de Pastor Marvin González, por razones de fuerza mayor y no pudo estar con nosotros. El reverendo Israel Díaz Mecho, su director y quien viene por aquí es nuestro obrer, el reverendo Darío Celaya, alabado sea el nombre del Señor. Realmente me he sentido muy contenta, hermanos, y yo quisiera que diéramos la gloria al Señor, porque había unas obras, y usted tal vez en su directorio la va a ver, que aparecían todavía custodiadas por iglesia. Pero esos pastores, hoy nos dijeron, ya tenemos los obreros con nombre y apellido que están trabajando ahí. Y para nosotros es un honor, alabado sea el Señor, presentar al líder Eichaparral México, Isaac Meza, una obra que fue levantada por la iglesia en el paso de Eichaparral. Alabado sea el nombre del Señor. Y voy a pedirle también al Pastor Miguel Obrecht y a su esposa, quienes son los pastores en Prince-Tres, California. Alabado sea el nombre del Señor. Un encuentro de evangelistas que está pudiendo en dos lugares, también se escucha en los obreros todos. Y es el evangelista Richard Merystein que está en Hombram, y en Pérez también, alabado sea el nombre del Señor. Hoy recibimos también una pareja preciosa que está trabajando en Portland, Arizona. Y nosotros agradecemos al reverido Daniel López, porque ya son todos, por favor, y ahí están los sorbidos, nuestro hermano Isaac Irita López. ¡Gloria al Señor! Hay otra opinión. Porque nuestra región va de Bolivia al occidente, y del norte a sur del izquierdo. Y en zona Divapac, allá en el estado de de Nuevaicana, el hope está en Dios. ¡Gloria sea el amor que más lente del Señor! Son nueve que están crecidos en la gracia del Señor. el mundo está bien dispuesta se llama la gloria al Señor y el Cisario, está en nuestra hermana Pima Mendoza y vamos a pedirle que ella venga, alabados al Señor quisiera que el pastor Sergio Ríos también quienes están liderando la obra en Salem, Nuevo México él es el pastor en Ash pero él está también prestando líder para Salem, Nuevo México querido es el Señor como dijera nuestra directora quisiera que venga al reverendo James Tomalman que es nuestro pastor que está dupiendo ven alabados del Señor en la ciudad de Béter como la primera iglesia viviendo alabados sea el nombre del Señor en nuestra región bendito sea el nombre del Señor en el mundo las esposas nuestra hermana Cláudas Jefferson que están ahí alabados sea el nombre del Señor y el tiempo de la vega se puede gloria al Señor vamos a esperar que el hermano Conejos Osvaldo Peña y nuestra hermana Anita que está allá en el nombre de la vega alabados sea el nombre del Señor Panorama 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 y vuelve bendito sea el nombre del Señor a mirar dentro de la iglesia de Dios en la región del Pacífico y aquí está el pastor José Aguilera alabados sea el Señor y su esposa y una de las pequeñas obras la bebé de esta convención está bien en la ciudad de la Pérez alabados sea el Señor y ahí está el hermano Israel Ramírez y nuestra hermana Mari Cruz Ramírez agradecemos a la iglesia de la Pérez porque la Pérez ha dado a luz en este año tres iglesias alabados sea el nombre del Señor tenemos otros sobre los hermanos pero por fuerzas mayores ellos no pudieron estar aquí pero está al mujer que uno al mujer que dos voy a pedir al reverendo también de aquí alabados sea el nombre del Señor que es nuestro repite para allá en el nuevo México para la zona de Tau y ellos están trabajando también en la ciudad de Calanguquete y en la iglesia número dos en Calanguquete alabados sea el nombre del Señor está Fontana está íntimo está Yuno Alaska ya tenemos pastores para Yuno Alaska gloria al Señor Pittsburgh California Ajo Palio Jairampá gloria al Señor Pacoyma está el hermano Andorio todas esas Ostra California Yubasí y alabados sea el Señor la rebeldita Alicia está por ahí el obrero de la iglesia de Yubasí el de la iglesia de Sacramento Betaluma Ana y Amén gloria al Señor lo voy a pedir y hasta aquí es el hermano de la iglesia gloria al Señor